¿Cuál es el sitio, Jorge? Acá hay mucha gente. No es bueno. Lo que pasa es que... Cuando tú no tienes aves, entonces... Ay, ay, me mataron. Y a mí me mataron de prevenida. Mira, si te mato con un pico... Wow, pero son dos. Son dos. Mira, los mate. Los mate con pico. Agarra la broma como la vez anterior. ¿Dónde está? Eso. ¿Dónde está?